Bien amigos desde Telecaribe y nos vinimos al estreno de Entre Tu Amor y Mi Amor Conozcamos un poco más acerca de la historia de Sol y Alejandro, fuera de boca de sus protagonistas Y bueno encantadísima con todo el trabajo que se logró con esta telenovela Que estoy segurísima que les va a robar el corazón a todos los venezolanos en su casa noche tras noche Muestra los paisajes más bellos de nuestro país, una historia increíble que va a hacer que se enamoren, se rían, sufran, lloren No solo con la historia principal, de verdad que la historia principal, la de Daniel, la mía, la de Alejandro Montserrat y Sol Buendía es maravillosa Pero todas las historias de esta telenovela, cada una tiene algo particular que les va a robar el corazón La verdad que a mí esta telenovela desde el inicio hasta el final se me dio naturalmente, no te puedo decir que hubo un reto Porque todo fluyó de manera natural, tanto la convivencia con los demás compañeros de trabajo Hubo una muy buena energía en todo el elenco y eso se va a reflejar en la pantalla Entonces no tuve como un reto en particular, siempre me preocupo por hacer buenos personajes, por crecer como actor Y bueno con Alejandro también me exigió muchísimo Es una mujer terriblemente mala Again, otra vez, pero esta es una mala un poco diferente, esta es una mala más terrible porque es interna No es, ella no grita, no hace espabientos ni nada Es maquiavélica Es muy maquiavélica, es como una serpiente Bueno, a Ida sufre demasiado, a Ida le pasan tantas cosas que sufre capítulo a capítulo Y bueno me tocó llorar mucho, entonces eso fue muy difícil Bueno yo emocionado, emocionado de verdad porque José Domingo es un personaje que a mí como actor Me permitió vivir muchas cosas y sobre todo aprender muchas cosas Nunca había caracterizado y en esta oportunidad me tocó caracterizar a José Domingo Y fue un descubrir durante toda la novela pero también un disfrute Porque gran parte de la comedia la novela la lleva a él en su trama Tenemos la oportunidad de disfrutar un primer capítulo de Entre tu amor y mi amor Y vemos un personaje bastante pintoresco Esta vez estás interpretando a alguien que habla como de un Spanish English muy particular Y que se ve que va a ser todo un personaje dentro de la telenovela Ay sí, ella aprendió a hablar inglés en la cárcel con una trinitaria Entonces imagínate, habla en spanglish, un poquito folclórica Pero amé a Rick interpretarla y espero que llegue al corazón de todos ustedes Nos divertimos muchísimo todo el elenco Digo que es importante cuando nos las llevamos bien porque eso traspasa la pantalla Es una canción especial pero de verdad me siento muy agradecida Y la idea es que José apoya el talento venezolano Y el talento nacional se hizo anotar en una historia llena de amor, intrigas Y muchísimas sorpresas más que no te puedes perder Esto fue el estreno de Entre tu amor y mi amor Yo soy Soraili Rondó y esto fue Notiminuto ¡Suscríbete al canal!